Uno no cambia, cambia la noticia, todas las semanas. Chivas le gana a Pumas 3 a 1, con autoridad, con fútbol, con velocidad, con presencia. Otro Chivas nos ilusiona otra vez. Vamos a analizar lo que pasó en el Acron aquí. Vamos a ver los goles y analizarlos. Bienvenidos al palco Chivo Hermano. Bienvenidos al palco Chivo Hermano con su amigo Roberto. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo. Quiero recordarles que tenemos TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, recuerden, cuando lleguemos aquí a 18 mil, vamos a regalar el Xbox. El Xbox puede ser tuyo. Así que, por favor, suscríbete a este canal cuando veas el video. Suscríbete al canal, dale un like y activa la bendita campanita para que no te pierdas ningún, ningún, ningún video y los premios que vamos a tener y regalos. Bueno, vamos directo al grano. Chivas le gana a Pumas. ¿Qué pasó? Todas las dudas, todo lo que había pasado contra Necaxa y contra Mazatrán se borran. Chivas le gana con autoridad, aunque el primer tipo no lo jugó muy bien, pero el segundo salió conectado, atacando por los laterales, metiendo goles. ¿Qué es lo que queríamos? Eso es lo que queríamos, raza. La verdad que no es que cambie uno, pero ¿cómo uno puede criticar a este equipo cuando le ganamos de esta manera? A Pumas, porque ahora parece que los Pumas eran los peores Pumas, que Pumas no sirven para nada, porque le están quitando crédito a Chivas del partido que hizo ayer. Un partido redondo, súper, súper para mí, en lo personal, más el segundo tiempo. Ahora, vamos a hablar lo que pasó. Vamos a ver los goles, ¿les parece? Vamos a ver los goles. Aquí están. Bueno, perdón. ¿Por ahí está? ¿Por ahí está? Miren la forma. Miren la forma. El Snowys se estrena. El Snowys se estrena, mierda, y la locura en el acro. Por fin, por fin. Eso se va a liberar, eh. Se va a liberar por qué, porque necesitaba un gol en el acro. ¿No se pueden dar cuenta? Es una locura ahí en el estadio. Ya le pusieron al vaquero. Ahí va uno a cero. Uno a cero, pero ya Chivas estaba jugando mejor. Chivas ya estaba atacando. Chivas ya tiene que jugar los laterales. Y Mosco, señores, ustedes no pueden ver la jugada como Mosco, literalmente en el suelo da este pase. Este centro es increíble. Es increíble. ¿Me gustó? Este es tu gol. Astin, Astin, te veo un equipo trabajado rápido. Y repito, yo sé que van a criticarlo, porque cómo cambiamos de parecer. No, no podemos criticar estas jugadas. No podemos criticar estas jugadas. Este es el primer gol. Ahí iban uno a cero con gol de Kate Howard. Y ya se había quitado por fin esa cuestión de no. De que no lo podía. De que le hacía falta. Le hacía falta un gol. Ahí viene el segundo gol. Guzman. El otro. Guzman. Se va a sentar. Y aquí un 20 se va a meter. Ahí está. Ahí está. El pollo. El pollo. El que uno mete su segundo gol. Me da muchísimo gusto por él. ¿Por qué, raza? Porque lo criticamos como tronco, como esto, como el otro. Lo peor. El tipo está. Ahora, es cierto. Tiene que ver el error de Pumas de no haberlo marcado. Pero este no es el pelo de nosotros. Este es el pelo de Pumas. Pumas, terreno. ¿Qué es el problema? Aquí el pollo hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Se abrió para poder centrar un cabezazo, raza. Y un gol. Era un gol con mucha técnica. ¿Por qué? Porque se mete la puna ahí donde él quiere ponerme. Así que el pollo mete el segundo gol. Y ahí era la locura. Estábamos ilusionados. Ilusionados, raza. Ilusionados con el pelo. A cero. Yo, honestamente, no me la podía creer. Nosotros creo que era imposible. Ahí viene el tercer gol. Ahí lo vemos. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí, 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 ahí. Ilusionados con jugadores. Y uno de ellos. El Pumas de Pumas. El reparido. ¡Pumas! ¿Qué? ¿Qué lo quiero de otra vez? ¿Me da mucho de regresarlo? Claro que sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, te lo vamos a ver. Este tercer gol habla de por qué es este troche con mi hablador Pumas de Pumas. Mira yo. ¡Muy! 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 ¿Dónde está? Bueno, no importa. Ya lo vimos. Ya lo vimos, raza. No, aquí está. Aquí está. A mí lo que me gustó fue eso. Eso. La verdad que Alvarado, cómo se quita dos jugadores y uno incluyendo, uno incluyendo al Chino Huerta y que habló. Ya se vieron, ya vieron lo que hizo el Seúl. Bueno, ahí está. No hay que hablar. No hay que hablar, Chino. No hay que hablar. Porque era una que es un ridículo. Así que bueno. Yo lo voy a ver otra vez, raza. Ahí viene ya. Ahí viene avanzando el video. Pero sí, ahí llevan 3 a 0, 2 a 0, 3 a 1 y van ahí. Y ahí está. Mírenlo. Mírenlo. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Que sigue! ¡Pum! ¡Listo! Raza. Yo estoy, hasta ahí estaba yo contento. 3 a 1, acababa casi el partido ahí. Y la verdad que fue una locura en el Estadio Ato. Ahora, los goles. El Pocho Guzmán. Vamos a hablar directamente del Pocho Guzmán. Yo creo que el Pocho Guzmán se ha convertido ya en un líder. Yo lo contigo. El problema del Pocho Guzmán es cuando juega mal, completamente juega mal. Cuando se recarga, se recarga, ¿no? Y para mí, el Pocho Guzmán, no por los goles, raza. Porque parece que lleva 6 goles. No por los goles. Él ya ha sido un líder. Ha jugado bien. Ha comportado bien. Juega mejor en el Ato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy contento ahora en este momento. Porque yo lo critiqué. Lo busqué. Hablé mal. Hice todo, todo, todo. Hasta una tipo campaña estaba yo haciendo en contra del Pocho Guzmán. Y sin embargo, miren lo que pasa. Meta el tercero. Y con eso sellamos el triunfo contra Pumas. ¿Qué es lo que pasa? Raza, ¿cómo estamos parados? ¿Qué tan importante es que hayamos ganado este partido? Es sumamente importante. ¿Por qué? Aquí vamos a estar viendo la tabla general. Cruz Azul 19, Pachuca 19, Monterrey 18, América 18, Pumas, Tigres y Chivas. Tenemos 15 puntos. Estamos nosotros en el último, en el 7, en el lugar 7, con 15 puntos. Pero, Raza, estamos ahí. 15 puntos. 15 puntos. Hace la diferencia, por supuesto, que hace muchísimo, muchísimo la diferencia con este triunfo. Me gustó que Kate Cowell se haya estrenado. Me gustó que Mozo haya dado el pase para ese gol. Me gustó el centro y el gol del Pollo Briseño. Me gustó, por supuesto que sí. Y me gustó el tercer gol del Pocho Guzmán con un, por favor, con una jugada del Piojo, donde el Chino Huerta todavía dicen que está en el Acron buscándolo. Está buscando la forma de parar al Piojo Alvarado. Y mira, mete el tercero. Me gustó. Por supuesto que me gustó. Ahora, la siguiente. ¿Qué es lo que viene para Chivas? Raza, los partidos para Chivas. Viene el próximo partido. Es el 2 de marzo. A las 20 horas sería en el azul. Contra Cruz Azul, que viene de perder contra el América. Raza, ese es el siguiente partido. Tenemos que ganar ahí. Por supuesto que tenemos que ganar. Porque sumaremos a 18 puntos. Todo va bien. Y ya sabemos lo que viene. Porque se nos va a atravesar la conca. La conca se nos va a atravesar. Y ahí es donde empezamos a parir cuatro otra vez. Con qué equipo saldría. Cómo saldría. Pero por lo menos, eso sería otro tema. Por lo menos, hoy, hoy, hoy se ganó. Hoy se ganó. Que era lo más importante a un Pumas. Así que, repito, aquí están las posiciones. Chivas tiene 15 puntos en este momento. Está empatado con Necaxa, con Tigres y con Pumas. Así está la situación. Raza, bueno, eso es todo. Eso es todo. Estoy completamente feliz. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube. Cuando lleguemos a los 18 mil, tenemos el Xbox, TikTok, Instagram y Facebook. Así que, Raza. Por cierto, quiero mandarles saludos a la Raza que me encontré ayer en el Estadio Banco de América. Me tocó trabajar. Así que, ahí estuve. Gracias, gracias, gracias a todos ellos por todos los saludos que me dieron. Así que, bueno, ahí estaremos en contacto. Cuídense, Raza. No se les olvide suscribirse, por favor, al canal y a todas las redes sociales del palco Chío, hermano. Ganamos. 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 Y esto es lo importante. No cambio yo. Cambia la noticia. Saludos. Bendiciones. Vámonos. Bendiciones. 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 ah 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 ah